El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres de Popayán, Germán Callejas, dijo que a pesar de que el satélite del IDEAM muestra que durante las próximas horas no lloverá fuertemente en la ciudad, el organismo continúa monitoreando continuamente las cuencas de los ríos que atraviesan la ciudad. Se refirió sobre las ayudas entregadas a los damnificados a causa de la ola invernal que durante año y medio ha azotado esta parte del país. No sobraron las respectivas recomendaciones. Bueno, hemos tenido un clima con inestabilidad, llevamos un par de días con algo de menos lluvias. El fin de semana tuvimos unos aguaceros que dejaron algunas familias afectadas. El día de ayer, por ejemplo, en el domingo en La Rejoya tuvimos un par de viviendas afectadas con la granizada que hubo en ese sector. Pero en el transcurso de este día vamos a tener un tiempo por lo menos sin lluvias, aparentemente lo que nos muestra las imágenes satelitales del IDEAM. De pronto hoy y mañana tengamos muy pocas lluvias y ojalá el clima vaya cambiando porque de todas formas ya llevamos un año y medio corrido de lluvias que ha dejado muchísimas afectaciones en el departamento del Cauca y en el municipio de Guayán también hemos tenido afectaciones tanto en la zona urbana como rural. No es previsible el tiempo, ¿verdad? No, no es previsible. El IDEAM siempre hace unos pronósticos en el corto plazo con un 60-70% de aciertos porque en muchos casos hay muchas variables. A veces vientos desvían las nubes, a veces hay unos microclimas en el interior de la ciudad. Por ejemplo, Popayán es una ciudad muy húmeda y siempre vamos a tener un microclima que también así aparezcan las imágenes satelitales sin lluvia, podemos tener algo de lluvia. En fin, hay una cantidad de condiciones que hacen que nosotros tengamos un 100% de un pronóstico real sobre el clima es imposible. Si le digo que miremos allá el satélite, ¿qué podemos diseñar? Las imágenes satelitales que nos está mostrando el IDEAM nos da a entender que el día de hoy tendremos un clima de menos lluvias y el día de mañana igual. Es decir, podremos tener unas lluvias muy leves o aisladas, pero finalmente, repito, es posible que un viento, otro tipo de formación, una corriente cálida o fría nos haga mover las nubes, pero hasta el momento, hasta el momento tendríamos un par de lluvias con muy pocas lluvias. No obstante, ¿se mantienen las precauciones, doctor? Sí, señor. Siempre vamos a tener precauciones con los estados de tiempo. Estamos preparados y preparando a la comunidad para afrontar esta temporada de lluvias que ha sido muy fuerte. Miren que en el departamento del Cauca casi el 60, 70% de los municipios tienen una calamidad pública declarada en razón a las lluvias que se han presentado en el municipio de Rosas, de Santa Rosa, Morales, Piendamó. En ese momento, Calotos se están haciendo, se están presentando unos deslizamientos muy fuertes en Puracé, Timbío. Es decir, hemos tenido un departamento que ha tenido muchísimas consecuencias a raíz de esta temporada de lluvias y Popayán, pues también hemos tenido algunas emergencias. Hace ocho días, recuerden que tuvimos una creciente súbita en el río Cauca y en el río Molino que alarmó a los ciudadanos que viven cerca de estos ríos. Y hemos tenido algunas condiciones también de unos deslizamientos en ciertos sectores de la ciudad que también han afectado, en cierto caso, la movilidad. En el caso de la salida hacia el Huila, hemos tenido algunas dificultades, por ejemplo, en el río Molino, en donde un deslizamiento está afectando un puente que atraviesa San José y Santa Elena. En fin, hemos tenido dificultades por esta temporada de lluvias, pero en términos generales no nos ha ido tan mal.